Bueno mis amigos, muy buenos días, buenos días como están, espero que se encuentren muy bien La verdad, que tal chicos, como están, ¿y el lente Boris? Ahí están Ponételo porque si no te va a afectar el ojo Muy buenos días ahí para todos Ahí estamos, miren, todo calidad, rico está el ambiente, aquí mucha, bien fresco Aquí anda, aquí cae un gotero también Queremos comentarle de que Boris está dañado un ojo, no sé qué le pasó Pero después como tenemos lente para usar las actaciones, entonces le dije yo que usara lente Para que te ayude a no golpearte mucho los ojos Y yo te digo que hace ratito le dije a mi esposa, mirá ese Boris como se mira, puro baldizón No, yo estoy solo venido chingando, mira, mejor te estamos interrogando Boris, vos que vas a hacer en tu presidencia, le digo yo Cuando llegue de la presidencia, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Componer el paido Ah, sacar todos los corruptos de Guatemala ¿Vas a sacar a Yamatei? A Yamatei, no, yo también quiero preparar Bueno, el David me tiene que preparar con mulete Yo le dije, ¿qué vas a hacer a tu presidencia? Ah, primero mi presidencia es a hueviar O sea que sí vas a sacar todos los corruptos Sí, pues él va a ser sincero Él va a ser sincero, entonces cuando la gente le pregunta, ¿qué vas a hacer en la presidencia? Lo primero que voy a hacer yo en la presidencia es hueviar Que va a ser sincero, porque ninguno es sincero Hola, ¿cómo estás? Bien Bien ¿Qué dice David? Pues aquí mira, ya vamos en camino a ver la suera Ah, ya, ya Cierto, ahí está mi esposa, mire Y ya vamos aquí Junto a su papá y su mamá Ajá Ajá Y Andrés Hola, amigo, muy buenos días Estaba viendo yo, el vulcán tiene un buen lugar Bueno, queremos comentarle de que paramos un poco acá Porque es algo largo el viaje, entonces La verdad que ya la espalda ya no la aguantaba allá Porque tanto manejar, tanto sentarse, pues se cansa Ajá Entonces, para mí mejor caminar, mil veces Sí Cambio sentado, te estresa un poco Entonces, ya estamos cerca Queremos comentarle, estamos cerca De San Lucas, hoy está aproximadamente como unas dos horas Más o menos Entonces, miren ustedes, tenemos una vista muy hermosa Que Dios nos ha dado, el cielo Todo, va, entonces ahí sí que Qué belleza la creación de Dios Imagínense cómo se miran allá, miren Qué hermoso se ve, miren La verdad que Como que tiene escala en los bordes Mira, hay una escala para allá Un poco de escala Y hay tres escales para allá Es bonito Sí, es cierto Es cierto, va, entonces Ahí sí que Qué hermoso se ve la vista Que tenemos, va, tenemos Bueno, aquí tenemos el volcán de De Pacaya, si no estoy mal De San Lucas Ah? Es el volcán de San Lucas Pero sí tiene Me imagino que sí tiene juego Porque es volcán Ah, sí El que tiene juego es el otro Ah, el que tenemos por aquí Ajá, el que es de agua Porque tiene Hay gran cantidad de agua Ah, o sea que si tiene de agua No es tan fácil Ah, sí, ese no es tan fácil Pero cuando es de fuego Sí, ya está chamuscado Todo arriba va Sí, cuando es de agua Es que tiene un montón de árboles Sí Es el volcán de juego Ese que está allá Que son coaches Ah Va por Bostanta Sí Ese es el fincado aquí Es el volcán de San Lucas Es el volcán enviado De agua Es el plan y todo eso Es cierto Por eso distribuye la laguna pues Ajá, sí Pah, mire tanta creación Por ejemplo, acá abajo tenemos Como que fuera tripa Donde va agua y Pura, puro juego Tiene toda la vena Una Dice que tiene una vena Grande abajo Es el volcán Pura agua Sí Dice que La laguna siempre Tiene trabajo Y dicen que El fuego del volcán Dicen Yo no estoy Asegurando De que el fuego del volcán Tiene siete Siete veces más fuerte Que el fuego que utilizamos Ah, sí Pura azufre Pura azufre Y todo eso Azufre Lo menciona la Biblia También Pah Pah O sea que si no Nos arrepentimos Nos vamos Ahí nos vamos a padecer todos Sí, nos vamos Sí, porque ahí es eternidad Pues, o sea De que acá pues Si haces lo bueno pues Te espera lo bueno Y si haces lo malo Pues te espera lo malo Pero el problema Es que así como estamos ahorita Un poco Un cierto tiempo Donde vivimos Entonces ya al día Cuando nos morimos El espíritu se va para arriba Pero que pasa Si has hecho lo malo Vas a sufrir abajo Ah, sí Y si hiciste lo bueno pues Vas a A recibir lo bueno pues Pero sí Cuesta bastante Usted eso De ser cristiano No tan fácil Es porque Pasan dificultades La voluntad de Dios Uno pidiéndolo Se va a uno Acostumbrando A escuchar el evangelio Ajá Es que da valor a uno Porque pidiendo a Dios O sea Si no No se dice a Dios Que no Regresa uno para atrás Porque Hay muchas pruebas Luchas No pues está Bien Ahí sí que Estamos ya Para ir a ver A la mamá de Heidi Pues primeramente Dios Y gracias a Dios Ya vamos a estar Y gracias por Por usted también Que nos ha acompañado Este día Porque Este día vamos a ver Este día Vamos a estar ahorita No sabemos No vamos a llamar Para allá Pero pronto Ya vamos a llegar Sí pues Ajá Voy a llegar un poco tarde En mi casa Porque estoy haciendo Algunas compras Y pues Ya llegué un poco tarde Pero lo importante Es que ya Se trajo Para Heidi Que vaya a ver A la mamá Como está Porque es una situación Muy duro Lo que le está pasando A la mamá de Heidi Pues esto Es cierto Porque legalmente Más bien que ella Más o menos No hay ninguna Que se pone la responsabilidad De ella Porque ya está solita Está sola La verdad que sí Todo Hasta una piedra Podemos necesitar Nosotros El camino Para algo Pues Como no Es cierto No pues Ahí sí que ya vamos Todo Todo el grupo Lo único que Marixa No nos acompañó Porque Pues salimos A buena mañana En la casa Salimos ya Aproximadamente Como a las 5 Y pues Le llamé Y no me contestó Entonces dije yo Pues eso no va a ir Ajá Entonces por esa razón Pues Ese día también El día Que cumpliste año Andrés Nos criticaron Las personas Porque no invitarse A la Marixa Dice Mira pues El problema está De que Todos estamos En el grupo Pero ¿Qué pasa? Ella me comentó Que estaba mal Entonces yo le dije Va a descansar Le dije yo Sí porque no me siento bien Que estoy un poco mal Va a descansar No hay problema Pero la gente No es así Uno Hace las cosas bien Pero la gente Siempre Te dicen cosas La gente a veces No entiende No pero igual A través de sus comentarios Pues nosotros Pues vamos ahí Mejorando pues Ajá Entonces Ahí pues no es malo Un mal comentario Porque igual Te lo tomas Y pues Si estamos Haciendo lo malo Pues corregimos Las cosas Ajá Por acá andamos Por acá andamos Allá también Y primeramente Es que lleguemos Todo bien Todo bien Allá En casita De la mamá De que hay Y primeramente Dios Que se recupere También Va Sí Así como nos trajo Y así Nos va a llevar Dios De regreso A la casa Sin novedades Ajá Así es Porque solo Dios Nos permite La vida Donde quiera Que nosotros Nos vamos La verdad que sí No nos separa De nosotros Porque Dios Es bueno Sí es cierto Es bueno Con todo Que vamos a ver Nosotros Que fallamos Delante de él Legalmente Hay momentos Que fallamos Porque Es fiel Con nosotros Cierto Primeramente Dios Regresamos Todo bien Todo bien En nuestra casa Sin novedades Sí Muy cierto Entonces nos vamos a ir ya Porque ya Descansamos un poquitín Ya la espalda Ya se enderezó Entonces nos vamos a retirar Cuídense mucho Nos vemos Gracias Gracias Adiós